¿Cómo les va? No estoy equivocado, ¿no? ¿Se viene algo lindo justamente en el predio José Dolores? No, no estoy equivocado. Se viene, la verdad, que se viene algo muy lindo. Mucho trabajo. Venimos trabajando hace seis meses a este proyecto. Y bueno, lo que hemos venido es como a redoblar la apuesta de lo que hicimos el año pasado. El año pasado tuvimos una... Hicimos la ruta gastronómica del Medano de Oro, donde tuvimos cinco restaurantes. De estos cinco restaurantes, este año lo que venimos a hacer es como a duplicar la apuesta. Lo que queremos hacer es armar, ampliar esta ruta gastronómica y venimos con 20 restaurantes más. La Cámara de Comercio, Agroindustrial y Turismo de Rawson, lo que ha logrado es la concesión del predio Gaucho José Dolores. Entonces, en este predio hemos hecho una convocatoria para ayudar a estos gastronómicos que tan golpeados estaban el año pasado, ¿no? Sí, 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 sí. Que no solamente fue el tema de la gastronomía, sino es que la gente que realizaba eventos la venía pasando muy mal. Entonces, el año pasado, cuando armamos esto, la verdad que superó nuestras expectativas porque concurrió mucha gente con la ruta. Y, bueno, lo que sentíamos que faltaba era como algo más popular, un público más joven. Entonces, bueno, hemos logrado estas, que son dos hectáreas, son las que tenemos en el predio, donde es algo fantástico, realmente fantástico lo que vamos a armar. Gastón, ¿qué día se van a llevar a cabo este espectáculo gastronómico? Porque también me cuentan que también va a haber patio cervecero. Exactamente, va a ser un patio cervecero donde también van a haber futras y van a haber restos que van a estar ubicados y puestos aquí en el predio. Esto lo vamos a alargar a partir de noviembre hasta marzo. Esto se va a trabajar jueves. Bueno, ahí se interrumpió un poquito. A ver, ¿lo tenemos a Gastón? Se interrumpió la comunicación, ¿no? Sí, se va a llevar a cabo los días jueves, sábado y domingo. Creo que el domingo es en hora de la mañana. Y ojo, jueves. Ahí estamos encontrando nuevamente. Gastón, ¿nos escuchás, Gastón? Sí, 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 yo los escucho. ¿Nos estabas comentando qué días se van a llevar a cabo este festival? Esto va a ser a partir de noviembre hasta marzo. Y los días que se van a abrir van a ser jueves, viernes, sábado en la noche. Y los domingos va a ser al mediodía. El domingo lo queremos llevar un estilo más como de peña, más familiar. Y bueno, los otros días queremos trabajarlo más en la noche, ¿no? En el rubro gastronomía, Gastón, ¿qué es lo que yo, por ejemplo, o cualquiera que quiera ir a hacer la ruta, se va a encontrar? La ruta va a seguir con los mismos restaurantes que tenía el año pasado. Solamente se baja uno, que es Oro Negro. Y los demás restaurantes van a seguir comiendo los mismos platos que tenían antes. O sea, por ejemplo, ibas a Manantiales y podías comer una parrillada. Ibas al Museo Suero y podés comer todo lo que sean carnes al horno. Bueno, en este patio que nosotros vamos a inaugurar vas a encontrar esa gastronomía y muchas más. Hay gente que va a hacer paella, vamos a tener gente que va a hacer punta de espalda, puesta con unas pizzas, que va a estar muy bueno. También vas a encontrar lomos, papas, picadas, y bueno, cervezas artesanales también, que es a eso lo que apuntamos, a que sea más como un patio cervecero y algo más para la juventud, ¿no? Bien, entonces jueves y sábado, digamos que va a ser más que nada en la cuestión gastronómica, turística, sin espectáculos, y ya el domingo sí, ya con participación de artistas y todo lo demás, imagino, ¿no? No, los días jueves, viernes y sábado también vas a tener espectáculos. Ah, también. Sí, 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 tuvimos una reunión con Roberto Juárez porque esto también viene una propuesta acompañado, gracias a Dios, de provincia, donde todos los ministerios están colaborando con algo, bueno, con el área de turismo, que también aprovecho la oportunidad para agradecerle a Claudio y a Roberto que se han puesto a disposición y han entendido y están apoyando este emprendimiento que nosotros estamos realizando. Bueno, ellos los dicen, le apostemos más a las bandas, parece que está bien, que está bárbaro para las bandas locales y después también estamos viendo a ver si traer algunas bandas que sean nacionales para traerlas también al predio. Ya hay una fecha, el 5 de diciembre viene dividido al predio, que eso es otro sector privado también, que lo van a hacer en el campo, donde se hacen las domas, ahí viene dividido, pero bueno, nosotros lo bueno que vamos a tener es el fluido de gente para la ruta gastronómica nuestra, ¿no? ¿No estamos a ver algún aforo en cuanto a cantidad de público? ¿Cómo va a ser el ingreso? El ingreso es, te vas por Ramón Franco, la entrada principal que tiene el predio, o entras por esa entrada principal a mano izquierda, vas a tener dos hectáreas con este patio cervecero y estas gastronomías de las cuales te estoy diciendo. Después seguís al predio y vas a tener la parte del espectáculo, los días que hagan espectáculos, como por ejemplo esta fecha que te estoy diciendo, que el 5 de diciembre viene dividido, la vas a tener en el campo, ¿no? Pero tenés dos hectáreas, que prácticamente es grandísimo el lugar. Lo que queremos es que esto sea realmente lo nuevo en San Juan y que conozcan el Mediano, que es tan maravilloso, ¿no? Eso iba a consultarte porque es un predio hermoso, realmente acondicionado, concebido para hacer este tipo de cosas desde el comienzo, ¿no? Me decías, ustedes tienen la concesión, ¿lo del Festival de Doma y Folclore está dentro de lo que está concesionado por ustedes? Sí, eso se va a seguir haciendo. El espacio que nosotros hemos ocupado, que la Cámara va a ocupar, era un espacio donde era un espacio recreativo. Habían unas mesitas, vos te podías ir a tomar mate, pero nosotros no agarramos la parte que era donde se creaban los puestos y en el campo. Esto sigue igual, únicamente que anexamos, venimos a anexar para estos días que hayan estos espectáculos, que eran dos fechas al año nada más, lo que se usaba. Ahora lo vamos a tener abierto al predio, gracias a Dios, con muchos eventos todo el año, ¿no? En cuanto a la gente que quiera ingresar, el costo de la entrada, porque tienes, como vos decís, es muy grande el predio, seguramente va a haber playa de estacionamiento también. Sí, sí, hay playa de estacionamiento. Se va a cobrar, es algo significativo lo que se va a cobrar, no queremos cobrar una entrada porque en realidad esto está puesto para que el gastronómico pueda vender y pueda activar su gastronomía, que es lo que tan mal estuvo pasando, ¿no? La entrada, por supuesto, porque la Cámara está como subsidiando casi todos los impuestos que tienen que pagar los gastronómicos. Entonces, bueno, de alguna manera tenemos que tener unos fondos para salir a recaudar y darle al gastronómico este beneficio, ¿no? Claro, la idea es que la gente que vaya hasta el predio, bueno, pueda consumir, justamente. Claro. Exactamente, ese es el objetivo. Bien, y en este contexto de pandemia y todo esto que estamos viviendo, por el tema del aforo y todo lo demás, ¿hay que hacer reservas o la gente puede ir y espontáneamente sacar las entradas al ingreso directamente? Cada Fuctra se va a manejar con, si quiere hacer sus reservas, si ellos tienen reservado algo, ya lo tenemos reservado, pero la entrada es libre. Claro. O sea, vos podés ir al predio e ingresar porque acuérdate de lo que te estoy diciendo, no tenés un restaurante, tenés 20, o sea, tenés 20 opciones para desgustar y hay mucha gente que va a querer ir a conocer y, bueno, va a ir viendo, hoy me siento en un lugar, el fin de semana que viene me siento en otro. La verdad que es una propuesta maravillosa, maravillosa. Esto lo inauguramos ahora el día 28 con la presentación a la prensa, donde por supuesto le vamos a hacer llegar las entradas, las invitaciones, como hicimos el año pasado y a partir de noviembre ya largamos con esta gran presentación para abierta al público, ¿no? Perfecto. Bueno, qué lindo, ¿no? Es un hermoso lugar realmente, Jorge, para ir a disfrutar en verano ahí y, bueno, vas a tener todo a disposición. Así que felicitaciones, ojalá que, bueno, que tengan el éxito que están buscando. Desde ya me dicen que han arrancado bien porque ya tienen 20, no es poca cosa contar con 20 lugares para gastronomía, ¿no? Sí, sí, la verdad que estamos felices, con mucho miedo, por supuesto, porque... Sí, me imagino, se nos volvió a interrumpir la... Tenemos una gastronomía y unos puestos de trabajo, son más de 200 puestos de trabajo los que vamos a crear. Entonces imagínate que la envergadura de esto, o sea, estamos como un poco asustados, bueno, lo que queremos es que realmente esto funcione, ¿no? Sí, 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 la gente... No, la gente estaba esperando este tipo de eventos justamente porque estuvo mucho tiempo y cuando se le presentan estas cosas así accesibles, con precios baratos, económicos y con la posibilidad de disgustar diferentes comidas, la gente participa en esto. Sí, sí, la verdad que esa era otra preocupación de lo que te digo, tenemos dos hectáreas, imagínate que el lugar es gigante. Sí, exacto. Entonces también queremos respetar esto del distanciamiento, que no estemos tan amontonados y bueno, ir saliendo de a poco y de a poco esto se va liberando, entonces bueno, gracias a Dios ha salido esta propuesta y tenemos mucha fe de que va a funcionar y va a andar muy bien. Toda la suerte del mundo, Gastón, entonces. Gracias, chicos, gracias Omar, gracias Jorge, la verdad que necesitamos también de ustedes que ustedes impulsen estos emprendimientos, que lo que te digo, con tanto esfuerzo lo hacemos y ustedes son una pata principal para que esto realmente funcione. Muchas gracias por el contacto, Gastón. Gastón Luis Horto, de la Cámara de Comercio de Raus.